Cule, pegue una que ni tu hermano se ve como le pedí si saltan los bots si saltan si saltan culeado si, si saltan los bots saltan 10 argumentos acaso viste a un bot saltar? si, a vos ese argumento no tiene ninguna validez no se ni que responde mi culeado nunca esperé esa respuesta si, doctor el valladero no sabe lo que se mata el próximo enemigo ay que culeado perdón, te estaba echando los huevos, perdón es que no entendí ni verga no se, no se, no se pero mira, venia el barco vamos a miami porque miami me lo confirmo en el barco hay buen loot, espero que si aca encontre una boveda igual este no debe ser el que se vuelve piedra el drogadicto no si, aca no hay paradictala es que no estamos en construccion es que no estamos en construccion ahi quería abrir la boveda pero si son bovedas que tienen un solo cofre azul si de pavor con las armas que te deje ahi ya te deje lo del cofre porque yo ya tengo morada y tu todo si estas sobrado hay que llegar aca mira un arma de mierda eh vamonos que viene la tormenta como subimos ahi esta el guion, ahi atras donde esta el otro culeado deja el barco y mate la concha de tu madre que no se ve a perder culeado que no se ve a perder culeado bueno yo llegue rapida estamos muy en el medio no se ve nada la idea es ir a la otra punta estamos 300 metros en mi defensa yo llegue rapida igual aca esta jodido por donde vamos a pasar medio que no nos va a convenir pero bueno vamo nomas me seguis? no le disparan a los drones hijos de remil de la chingada por que? uy me ataca la gente me ataca los paraguayos me ataca los paraguayos de donde osito? un negro me esta matando pero de donde? aca conmigo marcalo 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 ya no venga ninguna pija ya lo mato boludo que gana de perder el tiempo me hace el culeado uu es que me agarro desprevenido mira me quite vida por tu culpa ahora que me devuelve esa vida hijo de puta ya ahhh a ver ya en el equipo sirvo como medico asi que veni paca igual aca viene me quitaran el trabajo yo ya tenia botiquín para que hay gente? vi unos pasos uy el aster esta el contrato aca igual callo un treno no esta el aster aster wow que no boludo no han disparado los drones vamos a necesitar el contrato enfrente de nosotros retrasado no escuchaste lo que dijo? ay que vengan no boludo bueno la ultima vez la tactica que vengan se funciono ah hijo de yo me un puto el aster uy me lo mate si buenisimo si esto dios jesucristo amen espero que hay gente por aca acabo de matarlo acabo de quitarle ya la mía y el lo termino a matar fue muy buena y valdito de mi puta es que yo aprendi a vos es que yo aprendi a vos chau chau espere que quedan bastantes boludo estamos acelerando una banda ay 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 nosotros estamos en la zona si podemos subir aca si podemos subir aca ay cu de puta veni los traikeemos estos culos donde estan? tienen todas las balas ustedes? si si estan en el molino ok estan en el molino uu tirado una bomba no atacan del costado uy me baje el del costado estan aca abajo estan aca abajo ay que culia vengan ey les marque les marque donde estaban atras ustedes atras de nosotros el otro en las piedras aca abajo ahi abajo estan los otros 3 estan con el bot ahi ah ya lo vi ah ya lo vi uy al otro que hace con el capitana america se vino a creer ya le baje la vida a los dos igual capitana america con el escudo o que? uy le baje el escudo como no te pudimos hacer uy a estos bolivianos uy a estos bolivianos a toda la banda osco por aca pulare ellos si igual igual tranca estamos nosotros en la zona no se alteren boludo no que hace? que hace? no me asusten mate a uno uy el otro esta cerca lamento bolivianos lamento bolivianos menos mal bueno justo gracias a mi uy toma gracias a mi gracias a mi bajo el debate eh ganamos no se cree que ganamos quien fue el del auto culeo que me choco a la verdad no fue uno de los otros parece que fue el after twitch seguro que fue el after twitch bueno si fue el after twitch si de aca la china juleo fue joder puta eso caio la auto caio la auto caio la auto caio la auto tomar tom